Como es tradicional, en las calles de Encarnación ya se ofrece el Pindó Caray para el Domingo Ramos que se inicia la Semana Santa. ¿Y qué ha llevado una eulogia a todo acá? Explícanle un poco a la gente la tradición paraguaya. Sí, fue a Marcelita. Ah, pues ya, pide a Marcelita o a Yete Ika. Sí, yo voy a solamente que Saguillo ve la Yete Ika. ¿Cuánto fue la expectativa? ¿A japonés? Gracias a Dios. ¿Cuánto hizo desde ayer hasta hoy? Pues ya vendé 10 pesos. Sí, si Dios quiere. Si Dios lo permite, ya vendé 10 pesos. ¿Entonces le preparaban? Sí, le preparaban. Bueno, sueneología. Suerte y bueno, ¿y la gente que venga acá? Bueno, ya no, 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 yo voy a ir. Y aporta precios, si recuerda. ¿O y el precio especial la revendedora? Sí, y aporta precios. Sí, es diferente, porque ya hemos hecho acá barato, veícate, con ella, cuando hagan ahí niña, veí, pues sí, exactamente, pero sí. Bueno. En el sector de la calle General Cabañas, casi Carlos Antonio López, en el lugar se puede observar la variedad y los precios, donde también las mujeres, que se dedican de hace años a la venta, también están en la elaboración de los ramos, lo cual ya es una tradición muy nuestra. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no.